Sergio Alvarado Vásquez es orgullosamente egresado de la UAP. Actualmente se desempeña como investigador de la Universidad de Truente en los Países Bajos, donde realiza sus estudios doctorales. Forma parte del grupo denominado PLUS, People, Land and Urban Systems, en el que se investiga la relación de la participación ciudadana y el uso de tecnologías para la planeación y diseño de espacios públicos en Latinoamérica, tomando como casos de estudio La Ciudad de Puebla y la Ciudad de México en un periodo de cuatro años, 2018-2022. Básicamente son dos partes, una la de trabajar de manera participativa con la sociedad para poder mapear áreas con posibilidad de diseñar un espacio público y la segunda parte es que elegido ese espacio para poderse generar un nuevo espacio público se pueda diseñar a través de la participación ciudadana igualmente y que las personas lo puedan visualizar a través de estos visores de realidad virtual o de manera más directa en una computadora. También ha colaborado en proyectos con Alemania y el municipio de Amsterdam, siendo miembro de la Asociación Europea de Escuelas de Planeación y del grupo de trabajo Public Space and Urban Cultures. Egresó del actual Colegio de Urbanismo y Diseño Ambiental en 2012 con una tesis de movilidad urbana proponiendo el diseño de paraderos para la en ese entonces inexistente línea 2 de la ahora red urbana de transporte articulado. Este trabajo de investigación representó a la UAP en el Congreso Internacional Archiprix en Moscú, Rusia en el 2012. La UAP también fue muy amable en becarme para ir a estudiar en Canadá y terminar mi estudio, mi tesis de licenciatura en la Universidad de Saskatchewan. Entonces regreso, continúe en la maestría y terminando la maestría vuelvo a Canadá pero ahora a trabajar en un despacho de arquitectura que igual fue un poquito la continuación del proyecto de los procesos participativos que estuve haciendo. En 2018 regresó a México a trabajar en el Instituto Metropolitano de Planeación del Estado de Puebla como coordinador de municipios metropolitanos y posteriormente tuvo la invitación de realizar el doctorado en gente, territorio y sistemas urbanos en los Países Bajos. Al final el enfoque que trato de hacer es el enfoque social, que la ciudadanía que tiene un espacio público en una situación desfavorable o personas que no tienen acceso a espacios públicos puedan diseñarlos a través de este uso de tecnología. Fue hasta el tercer intento que logró ingresar a la licenciatura que lo llevó a encontrar este camino en el que ya cuenta con una amplia trayectoria académica y profesional, además de que es un claro ejemplo del esfuerzo y dedicación de los egresados con los que cuenta la UAP. Parte de UAP y Radio UAP informó José Tlachi.